En este segundo capítulo tendremos nuestro primer contacto con la ciudad en una ruta andando. Comenzamos nuestro primer día de ruta en Londres desde Westminster Bridge. ¿Qué imagen esperas ahora? ¿La del Big Ben, no? Pero... La obra de restauración de la torre y el reloj prevé un presupuesto de 29 millones de libras. Comenzó en agosto de 2017 y se estima durará unos cuatro años. Que esto no empañe tu llegada a Londres y sea solo un motivo para poder volver. A ver, giramos y empezamos desde otro punto a ver la ciudad. Acompañantes de viaje, bienvenidos al segundo capítulo de Londres. Bienvenidos a la noria Coca-Cola London Eye. La London Eye es una noria situada en el South Bank del río Támesis en Londres. Es la noria más alta en la Europa y la atracción turística más popular de Reino Unido. Abrió al público en el año 2000 y tiene una altura de 1,35m y un diámetro de 1,20m. Hoy no vamos a subir. Hoy solo es una ruta andando para ver las atracciones que hay para tener el primer contacto con la ciudad. En otro video ya veremos los mejores miradores y ahí sí, subiremos a la noria. Nos trasladamos ahora a un lugar emblemático en Londres, el Tower Bridge. Tower Bridge es uno de los símbolos de Londres. Este llamativo puente elevadizo se encuentra situado junto a la Torre de Londres. Entre los varios puentes que destacan sobre el río Támesis, el Tower Bridge es sin dudas el más bonito. El Tower Bridge no es solo el más famoso puente de la ciudad, sino uno de los más famosos del mundo. Este puente que cruza el río Támesis combina las características de puente basculante y puente colgante. Está construido en estilo victoriano neogótico y se encuentra situado cerca de la Torre de Londres, la que le da su nombre. Hoy nos conformamos solo mirándolo por fuera. Para la próxima visita entraremos y les mostraremos las vistas que desde allí obtienes. Ubicado en la ribera norte del río Támesis, junto al Tower Bridge, encontramos la Torre de Londres, oficialmente el Palacio Real y Fortaleza de Su Majestad. Es un castillo histórico. Construida bajo el reinado de Guillermo I, la Torre de Londres es una enorme fortificación que ha funcionado a lo largo de su historia, como residencia real, arsenal, fortaleza y prisión. La Torre de Londres fue sinónimo de terror debido a que se trataba del lugar en el que eran encerrados todos aquellos que ofendían al monarca. La mayoría de los presos de Tower of London no salieron con vida. Dentro de la Torre de Londres podemos ver las joyas de la corona, compuestas por coronas, espadas y cetros de incalculable valor, tanto material como histórico. El paseo por la orilla del Támesis es uno de los imperdibles en la ciudad de Londres. Quizás pasear tranquilamente junto a la orilla del Támesis no esté en tus planes, pues te sugiero que lo agregues y que este sea uno de los primeros contactos que tengas con la ciudad. Desde allí tendrás una vista de la parte más moderna de la ciudad, de los museos, del entretenimiento, de los bares, tiene mucho ambiente. Caminaremos al lado del City Hall de Londres, el ayuntamiento, inaugurado en 2002 y tiene una forma ovalada y futurista. El Highs Gallery, también situado a la orilla del río Támesis, es un muy dinámico edificio que alberga oficinas, restaurantes, tiendas y viviendas. En el centro hay una escultura de bronce que representa un barco llamado Los Navegantes. A lo lejos veremos el impresionante Deschartes. El rascacielos de 310 metros de altura es el más elevado de toda la Unión Europea. Observa, disfruta, descansa, ya vas a tener tiempo de entrar a todas las atracciones que has planeado. Siguiendo la caminata, llegamos a Buró Market. Sumérgete en Buró Market. Es uno de los mercados de alimentación más grandes de la ciudad y se extiende bajo los arcos del ferrocarril. Está cerrado los domingos, el resto de los días chequea los horarios, pero va alrededor de las 10 a las 17 horas. El Buró Market está allí desde el año 1276, cuando un buen número de comerciantes se aglutinaron bajo el Puente de Londres. En 1755 el Parlamento mandó clausurarlo debido a la congestión que se creaba en la zona, por lo que algunos comerciantes pusieron dinero para trasladarse a su actual ubicación, entre el Southwell Street y Buró High Street. Los edificios que actualmente albergan el mercado de Buró fueron construidos entre 1851 y 1860. Además de frutas y hortalizas frescas, en Buró Market puedes encontrar todo tipo de quesos, carnes, pescados, mariscos, pan, pasteles, etc. Por supuesto que la entrada es gratuita y si puedes aprovecha cualquiera de los días, que no sean sábados, porque la aglomeración de gente, como verás en el video, es mucha. Hay 33 puentes que cruzan el río Támesis y unen el norte y el sur de Londres. El más reciente es el Millennium Bridge, acabado en 2002 y hacia él vamos. El Shakespeare Globe Theatre es una reproducción del teatro que hizo famoso a Shakespeare en época isabelina. Está construido a unos 200 metros del original y con el aforo reducido a la mitad, 1.500 espectadores. Y llegamos a Millennium Bridge. El puente del Millennium es un puente colgante, peatonal y fabricado con acero que cruza el río Támesis. Está localizado entre el puente de Southwark y el puente de Blackfriars. En el lado sur encontramos, como ya vimos, el Teatro de Globe y el Tate Modern, el Museo de Arte Moderno. Las vistas que obtienes haciendo el cruce valen realmente la pena. Es muy aconsejable cruzar por el mismo. Los fans de Harry Potter lo reconocerán por su aparición en la escena de la película Harry Potter y el misterio del príncipe. Coronando el cruce del puente encontramos la Catedral de San Pablo. La Catedral de San Pablo es uno de los más famosos y más reconocibles lugares de interés de Londres. Su cúpula, enmarcada por las dos torres de la fachada principal, domina el horizonte de la ciudad desde hace 300 años. Con 111 metros de altura, fue el edificio más alto de Londres desde 1710 hasta 1962. Para visitar el interior, los horarios son de lunes a sábados de 8 y media a 16.30 horas. Subir a la cúpula es muy interesante pues obtienes unas lindas vistas. Nosotros lo hicimos y los vamos a mostrar en un próximo video. Ya en el lado norte de la ciudad, continuamos nuestra caminata hacia el monumento del gran incendio de Londres. Y por ahí, vamos terminando el recorrido del día de hoy. Esperamos que esta caminata la disfruten tanto como la hemos disfrutado nosotros. Acompañantes de viaje, por hoy terminamos el recorrido. Mañana continuamos en otro lugar de la ciudad. Hasta acá nuestro video de hoy. Si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Gracias acompañantes de viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete y dale like!